Y tras un estudio se determinó que el 73% de nuestros adolescentes sufren de un temperamento melancólico y depresivo. Por otra parte, tras este análisis se concluyó que el Valle del Mantaro sería la región más feliz. El doctor Víctor Ríos Cubas desarrolló un estudio psicológico por más de un año con 13.500 jóvenes que actualmente viven y estudian en todo el Valle del Mantaro para determinar las conductas de estas personas. En el resultado de la investigación se confirmó que el 25% de la población juvenil que estudia entre el cuarto y quinto de secundaria tiene un temperamento melancólico y depresivo. Casualmente al año pasado se concluyó y en la cual llegaba a una conclusión. El muestreo fue de más de 13.500 chicos jóvenes en edad adolescente donde ahí salía que el alto índice de suicidio que podría estarse dando en el Valle del Mantaro podría estar explicado por una variable más biológica. Asimismo el psicólogo refirió que los jóvenes tienen altos índices de euforia que involucra varios componentes en el organismo, buenos o malos, tristes o alegres que inducen a consumir sustancias alcohólicas y drogas o el pensar autoeliminarse es decir, el suicidio en caso de una baja autoestima. Si nos vamos hacia la pregunta, si las personas de esta parte del país son más apasionadas o los jóvenes son más apasionados, efectivamente puede ser que un estado de alta euforia ya no felicidad, alta euforia pueda provocar conductas no solo desadaptadas sino que corra riesgo su vida. Entonces, vamos a ver que la cantidad excesiva de serotonina en el cuerpo puede provocar esa euforia y dado el caso, no controlarse. Este análisis lo dio a conocer después de que el psicólogo de Lima, Jorge Yanamoto presentaron un estudio sobre las regiones del Perú que son más alegres y tristes. El resultado de esta investigación arrojó que la región más feliz es el Valle del Mantaro mientras que la ciudad del Cusco sería una de las regiones más tristes. Gracias.